¿Qué onda locos? Una disculpa por no haber subido video estas últimas dos semanas Pero he estado demasiado ocupado y no he tenido tiempo de hacer los videos Pero ya tenemos bastantes preparados para que salgan los siguientes días Así que estén atentos gente El otro día nos encontrábamos en directo jugando a un jueguito muy bonito No me acuerdo como se llama ya, no me acuerdo Que por cierto hacemos stream todos los días a las 8 de la noche Síganme por Twitch Entonces estábamos jugando un juego donde teníamos que crear nuestra propia empresa de videojuegos Y sobrevivir a la pobreza extrema Entonces sin más que decir, entre el video Miren se llama Game Dev Tycoon Es un jueguito muy bonito, muy sencillo Si se lo has jugado yo creo que si lo has llegado a jugar Yo sé que si lo has llegado a jugar Mire vamos a empezar el jueguito Está muy bonito, está muy bueno el juego Tiene años, no sé inglés, no sé inglés ¿Cómo le pongo en...? A ver primero El link de descarga decía que estaba en español Ahora sí Ahora sí, sí sabía, hay que actualizar el juego Dice yo juego pura cosa competitiva Todo bien, ah bueno Esto también es competitivo El nombre de la compañía, ¿cómo nos vamos a llamar? Locos Entreteniment ¿Qué les parece? Locos Entreteniment Nombre del jugador Me llamo David Ahí está ¿Somos hombre o mujer? ¿Cuál es la diferencia? Este es hombre, ¿no? ¿Aleatorio? No Hombre Vamos a... A ver, vamos a ver un peinadito que nos quede Yo creo que este nos queda bien, ¿no? Este Nada más que estamos muy prietos No hay uno más güero Yo creo que este, este es como el estándar A mí me gusta estar con player azul Player azul Así que vea que somos Somos los ingenieros, gente Somos los ingenieros en videojuegos Continuar Como les digo Empiezas en tu garage Así, sin nada Así, pum Pobre Tenemos Zillofans Este es el año 1 del mes 1 ¿Del qué? Año, mes Día, me imagino No sé Estamos en nuestra cochera ¿Y qué tenemos que hacer? Ya no me acuerdo qué tenemos que hacer Tenemos que Crear un nuevo juego Aquí empezamos Crear un nuevo juego Creo que podemos investigar Ok, mira Ya estamos perdiendo dinero Ah, también Obviamente este Es como la vida real, ¿no? O sea, tú tienes tu lugar Tienes que pagar renta Y todo, pam, pam, pam Y tus videojuegos Son únicos que te tienen que salvar Es que Ser vendedor de juegos A ver, exactamente Mire, vamos a crear Nuestro primer juego Este es el tutorial Entonces no va a pasar nada Si la regamos aquí Mira, gente Este como es el tutorial Vamos a crear un juego Este Rápido A ver Chat, necesito nombres Necesito nombres de videojuegos Un nombre Algo así Yo qué sé Doom Vamos a crear Doom No No hay que basarnos En juegos reales Hay que jugar en Room Ahí está Hay que hacer paro De los juegos Room Escoger tema Ay, miren Cuando yo jugué esto No era así Yo creo que lo terminaron De actualizar bien No era así Postapocalíptico Miedo Investigador Cocina Doom Doom ¿Qué juego es? Es postapocalíptico De miedo Es de terror Creo que lo Catorizan como terror ¿No? Mire, vamos a hacer Un juego de terror Elegir género De acción Aventura Acción Room Es de Doom Es de acción Escoger plataforma Uy, menó Manches Estas computadoras Son del aire Del dinosaurio La G64 Este qué Este otro tipo De computadora Para PC O G64 ¿Para dónde la mandamos? Para los pecerdos ¿No? Porque yo creo que A ver Dice Coste de De hacer 5 mil Mira, para G64 Está más Cuota al mercado 43 Yo creo que Había más gente Juan Este Utilizando PC Que la G64 Porque en mi vida Había escuchado eso En mi vida Ahí está Concepto del juego Vamos a sacar Room Es de miedo De acción Y para PC Siguiente Está Y así ya creamos Un juego Así se crean Juegos sencillos Pam, pam, pam El desarrollo Del juego Se ejecuta A través de Tres etapas Al comienzo De cada etapa Se puede De De ¿Qué? Ahí está Estamos en la fase 1 del juego ¿Qué le invertimos más? Al motor gráfico A la jugabilidad O a la historia Y misiones Pues mira Vamos a jugar en PC ¿No? En una PC Uff De años Desde hace años Entonces yo creo que La jugabilidad Yo creo que si es importante Vamos a dejarla en lo que está El motor gráfico Pues es PC Mano No estamos en los años De la edad de piedra Entonces vamos a bajar Un poquito El motor Y la historia Y misiones Tiene que ser un juego Entretenido Entonces yo creo que si Vamos a ponerla A nivel de la jugabilidad Ahí está Que se vayan 50 50 20 Yo sé que me pasé Del 100 Pero ni modo Vamos en la segunda etapa Del desarrollo De Room Diálogos Obviamente como le subimos A las misiones También tiene que tener Un buen nivel de diálogos Pero no tantos Tampoco Bueno yo creo que Le vamos a bajar los diálogos A menos Porque Realmente ¿A quién le gustan los juegos Con tanto texto? A mí no Diseño de nivel Yo creo que lo vamos a dejar Igual y la inteligencia artificial Lo vamos a bajar un poquito Porque les digo Es una computadora Diálogos no Aburre mucho Exacto Mira por eso Lo vamos a bajar Aún más todavía La inteligencia artificial Debe estar No vamos a dejar La inteligencia artificial Un poquito alto No un poquito bajo Porque les digo Son Juegos que Bueno más bien Estamos en una época Donde No corre No manche No van a correr Estas cosas Diseño de nivel Se lo vamos a dejar Igual la inteligencia Sí y diálogos Lo vamos a bajar A ver tenemos los gráficos En 2D Sonido básico Sonido básico Yo creo que está perfecto Diseño del mundo Uff Yo creo que lo Yo creo que lo voy a dejar Así tal cual Sonido Bueno El sonido lo podemos bajar Lo podemos hacer De 8 bits No importa El gráfico También lo vamos a bajar Porque pues es una Es una computadora Muy viejita Entonces no creo que jale mucho Diseño del mundo Yo creo que sí es importante Tener los escenarios bonitos Pero lo vamos a bajar Un poquito Aquí sí lo vamos a reducir Ok Y listo Ahí está el tutorial Sencillo ¿No? Lo entendieron De qué va el juego Bueno aquí nos están saliendo Nuestras estadísticas Ok La jugabilidad Casi llegamos a la mitad David Este es mi nivel Ya me había espanto Dije ¿Por qué me salió? ¿Por qué me salió en rojo? Lanzar juego Vamos a lanzarlo ya al mercado A ver qué tal nos va Listo gente Ya le hicimos Sacamos nuestro primer juego El room Nada más vamos a ver Cuánto dinero nos va a llegar Y las críticas Bueno Ha llegado las primeras críticas Vamos a ver qué tal nos va Ok 7 Estuvo bien ¿No? 7 6 De panzazo Uy Dame No manche Nos fue mal Está decente Está decente Tiene sus momentos Se queda un poco corto Miedo y acción Es una buena combinación Ok Aquí acabo Esto es clave Esto es clave De lo que también nos diga Precioso A ver Podemos crear un juego nuevo ¿Qué será bueno? A ver Vamos a ver los temas Bueno Podemos hacer un juego De avioncitos Pues Pues Apocalíptico ¿Qué podemos hacer? ¿Qué juegos? El Fallout ¿No? El Fallout También tiene años Que salió Yo creo que vamos a crear Un Fallout Vamos a ver Escoge tema Pos apocalíptico Ahí está ¿Cómo se llama el juego? Si Fallout Es Fallout Entonces vamos a ponerle Así tal cual Fallout Ahí está Fallout Voy Voy Se va a llamar Vamos a sacar El género Va a ser Aventura ¿No? O acción Simulación Ay no sé Qué tipo de género Es Fallout Aventura Vamos a poner La aventura Y la plataforma Ok Todavía la La Nintendo Todavía no sale Pero uff Podemos sacarlo Para la G64 O para PC ¿Qué será bueno? Ok ya sacamos Vamos a probar Vamos a probar Su orden Con este Nos va a costar 30 mil baros La mitad De lo que tenemos Gente Lo tenemos que recuperar En las ganancias Ok Gráfico Vamos a jugar Uff Que nos va a salir Más caro Ah no No es cierto Gráficos En 2D Yo creo que Si son los mejorcitos Y ya bueno Vamos Aquí estamos En la primera fase De videojuego En la fase De desarrollo Su motor gráfico Uff Yo creo que lo voy a dejar Así como está La jugabilidad Yo también siento Que tiene que ser alta Y la historia De misiones Es un Fallout Gente Es un Fallout Entonces tiene Tiene que ser Tiene que tener Varias misiones Y tiene que tener Una buena historia Porque es un Fallout Vamos Pegados Si vamos pegados Diálogos Ay Bueno Aquí como Va a haber más misiones Por lo tanto Debe de haber Más diálogos Aquí si lo vamos a subir Un poquito más El diseño de nivel Tiene que estar Bastante bien No queremos Y la inteligencia También tiene que ser Bastante alta La inteligencia artificial Para ese tipo de juegos Gracias Para David De Patrick Y Daniel Clark Hola David Somos los creadores De juego De Game Day Tycoon Y me gustaría Darte las gracias Por comprar Ay men Ay me están diciendo Gracias por comprar El juego Si tan solo supieran Que me lo pirateé Del YouTube Game Day Tycoon Es nuestro primer juego Y significa mucho Para nosotros Que lo estés disfrutando Ya me sentí mal Ya me sentí mal Me están agradeciendo Porque piensan Que lo compré Y no es cierto No lo compré Manolo Pira a ti Me voy al infierno Me voy al infierno A ver Fase de desarrollo 3 Diseño de mundo Tiene que ser Bastante grandecito Aquí Los gráficos También Y el sonido Va no importa 8 bits No las aventamos También Nada Vamos a subirlo Un poquito más Sonidos básicos Uf Nos va a salir carísimo Nos va a salir carísimo Este maldito juego Experiencia ganada Nuevo tema Combo Lo logramos Gente Este juego Va a ser chulísimo Fallout la va a romper Fallout 2 La va a romper Gente Lo van a ver Para el siguiente año Fallout 2 Fallout 3 Fallout 4 Fallout 5 Todos los Fallout Nos vamos a colgar Nos vamos a colgar Gente Lanzar Juego Con mil pavos Nos quedamos Más vale que este juego Sea la gloria Y nos saque de Estamos a punto De llegar a números Negativos En qué momento No lo sé ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Loco Poco inspirado Me jugué medio Vendí mi riñón Para sacar este juego Y me lo están pagando Así No está mal Pudo haber sido mejor A lo mejor no la plataforma Qué venda más Qué venda más Que la otra Por favor Tres mil Oh ching Oh ching Ok Llegamos a las diez A las diez mil Y todavía más Y todavía más Ok Fallout Boy Que hubo buena Pego bastante Juego retirado del mercado Fallout Boy Ya no está en la venta Ok Perfecto Nos salió muy caro Gente Nos salió Muy 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 caro No está en la venta